Por ahí también mire un video donde Karina me está tirando de que dijo de que no sé qué tanto, de verdad hermanas, yo de Karina nunca he hablado ni para bien ni para mal, al contrario, yo antes cuando Karina iba a grabar a mi local, cuando yo estaba en Echeveste, yo la apoyaba en decirle a mis seguidoras, sigan a Karina y ahora Karina me empezó a tirar de que yo, que Arguendera y que no sé qué tanto, saben que hermanas, de ahorita yo me deslindo de la amistad de Karina, yo no quiero saber nada de ella, de verdad, porque yo, ella nomás está buscando una oportunidad, hermanas, para atacarme, de verdad, yo nunca he atacado a Karina en ningún video, la vez de que yo hablé de lo que, fue porque Kimberly, yo le platiqué a Wendy, lo que Kimberly habló, hermanas, yo nunca fui mala leche con ella, yo al contrario con Karina, yo la traté de apoyar en decir que la siguieran a mis seguidoras, y chequen los videos cuando ella iba a grabar conmigo Echeveste, de verdad, y ahora de que dice de que en cualquier momento, de que yo nomás aprovecho y que Arguendera y que eso de verdad, yo ya la dejé de seguir, la eliminé de mis amistades, porque yo no quiero tener una amistad así, hermanas, ella no tiene nada de mí y ni yo de ella, así que miren, hermanas, mejor así, espero, yo no, yo jamás la voy a volver a nombrar, y espero que ella haga lo mismo, que no me vuelva a nombrar en sus videos, porque hermanas, de verdad, de verdad, yo nunca he hablado mal de Karina, nunca he hablado mal de Karina, hermanas, para que ella haya hecho un video y diciendo, la gente me mandó el TikTok donde ella, donde ella habló mal de mí, de verdad, dije yo, no sé, creo que no se vale, hermanas, porque yo cuando pude, la apoyé, y de verdad, chequen mis videos pasados, cuando estábamos, cuando estábamos en Echeveste, como la apoyé yo, hermanas, de verdad, y creo que no se vale, hermanas, así que miren, yo no tengo nada de ella, ni ella tiene nada de mí, yo me deslindo de su amistad, de lo que haya sido, de mi conocida, de lo que haya sido, yo ya no quiero saber nada de ella, hermanas, no la voy a volver a nombrar en mis videos, y espero, sinceramente, que ella tampoco me vuelva a nombrar en sus videos, porque ella nomás está esperando una oportunidad para atacarme a mí, de verdad, yo ya he visto en varias ocasiones, nomás que yo digo, es cotorreo, es cotorreo, pero no, la verdad, ya no es cotorreo, hermanas, y yo ya no quiero eso en mi video, yo ya quiero, yo sí quiero cerrar ciclos, voy a cerrar ciclos de todo, y yo ya no quiero saber también nada de ella.